Vamos a dejar el directo por aquí, Faro, hoy es 31, sale el 31 o el primero, perdón, perdón, hoy es 31, sale mañana día 1, sale mañana día 1, me quedan unos 5 minutillos de directo para contestar vuestras preguntas, vale, podemos hacer la siguiente misión pero lo dejaremos a la mitad seguramente porque me tengo que ir, vale, así que vamos a ir al lío Para contestar a todas vuestras preguntas del juego que tengáis, como he comentado, me han dejado enseñar un día antes, algo es algo ¿Quién está haciendo obras ahora? La reina de Gindal Debemos retirarnos, algo es que un brío Oh, se tienen que ir El perrete es amor, el perrete es la caña Vale, hay que huir Miren por la carretera de este, pero le dicen ¿Esto qué es? Es que se oye una, la gente, oh Podrías corregir los marcas porque se ve correcta toda la pantalla Sale cortada por arriba, perdón No está cortada, estoy viendo mi directo y no está cortada O sea Lo que veo en pantalla es lo que sale en el directo O sea, justo en el medio está la caravana Si te refieres al mapa El mapa no se lo entero, si no lo muevo Ahora lo verás Que hasta el día de hoy no lo puedes poner en embargo Mira a quien viene, mira a quien viene A liarla, a liarla, sí que puedo, tío, hasta el 30 Era hoy, o sea, ayer, perdón Si sabes a lo que te refieres ¿Seré yo? Parecía que se ha decortado Mira, el cartel de hoy ¿Cómo el cartel? Yo lo estoy viendo bien ¿Lo veis cortado o no? Solo que a lo mejor es el mapa, ya lo verás Ahora, bueno Ah mira, otro tipo de misión ¿Veis el mapa que está como cortado? Pero no soy yo, es el juego ¿Me explico? El carro mata para llevaros a nuestra fortaleza ¡Hala, qué guapo! Ah, vale Los carromatos son para muy urgente Ok Hostia, qué guapo Vale, vale No me refería con respecto a las unidades A ver, a ver, a ver Primera pregunta ¿Se pueden colorear las unidades? No ¿Se pueden personalizar en el juego? Creo que no Pero como se pueden crear mapas Entiendo que puedes crear lo que te dé la gana Tú, aldeano Métete aquí Hay que salvar a los aldeanos Y meterlos para allá Porque vienen los malos Vamos a dejar unidades de piqueros aquí juntitas Por si se lía parda Y este en teoría Cubrir la de la parte baja ¿Vale? En nuestro cartel podemos hacer un Un saetero Que son la clave Y en el tema de personalización Se puede personalizar la dificultad Si es lo que queréis Porque habláis de daño y tal No sé El carro mato que se pire Porque tiene que llevar a los aldeanos para allá Así que Vale Entonces contra estos Los caballos Es que no me sé los iconos aún Vale Hasta acto 3 Si puedes ¿Lo ves? A partir de ayer Ya se podía Pero solo dejaron a 4 youtubers Ya sabrás del mundillo Cuya O sea que Y hoy Han empezado a permitir A más gente Que la streamee un día antes ¿Vale? Recordemos que el juego sale mañana ¿Vale? Oficialmente Estos se quedan aquí Porque tengo miedo De que pase algo Así que vamos a terminar el turno Y ya está Lo que he dicho Creo que tiene como 5 actos O algo así No sé cuántos tiene Pero El mapa ya lo hemos visto antes Que es bastante grande Vale ¿Veis? ¿Veis? Ahí estaba el plan Entonces como los piqueros van juntos Porque son amiguitos Pues vamos a esperar que vengan Vamos a matar a esto Hasta luego Y tú Vamos a ir reventando cabezas El saletero va a venir para abajo Y vamos a pillar otro saletero Que nos puede ayudar bastante Y hay que soltar al civil aquí Y ya está Ok Vale En principio ya está Vamos para allá Vale Otro aldeano Podemos hacer más carromatos Pero De momento No me quiero gastar el dinero Quiero tener un buen ejército Porque si no Me ha estado atacando a mis ciudades Hostia que vienen más Venga Vamos a reventar cabezas ¿Qué le pasa? Se ha vuelto todo Pero todo loca Y este como es vulnerable Los piqueros Lo vamos a dejar aquí Un poco A curarse Vale El aldeano Debería moverse Y el carromato Debo volver Podemos hacer más carromatos O sea No te obligan para nada Vamos a hacer un golpe crítico Y ya está Es el grube Lo tiene cargado ¿Qué es el grube? Sabéis más que yo Del juego Es el grube Entiendo que Es verdad Lo tiene al 100% Pero no me sale nada De habilidades A lo mejor ahora me lo explicarán Tenemos 600 y pico Saletero a mí La ultimate Ah vale 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 Supongo que la hará Luego O yo que sé Ahora me lo explicarán Vamos a verlo Como he comentado antes Voy a Enseñar las cuatro cosas Que tiene en el menú Otra vez Vale Que ya lo he enseñado antes Pero para que veáis un poco La gente que se lo va a comprar Lo que tiene Vale Y la gente que acaba de venir Al directo Vamos a ver Su ultimate Esta que decís O yo que sé Ah no hay que activarla Entiendo Hasta luego Ah mira Me siento como en trance Es tu grube Has logrado cargarlo Vale Para curarlos Vale Vale Entonces Puede curar Voy a probarlo Tío Venga Hasta luego Aura curativa A ver Que guapo Madre mía El caballo Tío Que guapo Vale Ah derrotando enemigos Ok Ah cuando matas al enemigo Es cuando se carga No si le haces daño Vale Segundo aldeano Vamos a dejarlo aquí Se tiene que curar Un crítico Perfecto Perfecto Y lo veo Bastante bien Acordaros de seguirme En youtube También Que es donde iré Subiendo los vídeos Más aldeanos Tío El problema es que Los piqueros Son buenos Contra todo Oh Vienen más Tuve de curar Venga En youtube no puedo por ahora Pero Tienes kingdom hearts 3 Lo subiré A kingdom Subiré kingdom hearts Pero La semana que viene Creo que ya lo he dicho Varias veces No soltar No Esperar Voy a cargar otro No puedo Ah no Solo cabe uno Y debo evitar Todo lo que pueda Vale Yo es que Kingdom hearts Ni lo he empezado O sea que también Estoy como tú Un poco Vamos a hacer un crítico A este No puedo sacar gente De los demás edificios No Solo del cuartel De aquí Puedo contratar gente Debería sacar otro Nos estoy bajando Los saleteros aquí Y este aquí Para ayudar Vale va Vamos al lío Voy a intentar acabar Esta misión A ver si podemos Buah Emboscada al comandante No 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 me está molando No 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 Otro carromato Si Para poder transportar Más civiles Tu Vete de aquí Ya Cúrate Si puedes Este no puede atacar A nadie O que 67 42 Vamos a ir matando Unidades O si no Nombre raro Es que le pusieron Las unidades Bueno es un carromato En si Es este Vale tú Vete para allá Y que vaya solo Y que vaya solo Tío El aldeano O que También puede andar ¿No? Vale Con un saletero aquí arriba Yo creo que está guay Esto es lo que no tengo Claro Soy de Argentina Más que nada El arquero Me resulta Raro Es que no es arquero Es saetero Aquí en este juego También me resulta extraño La verdad Vale Mis piqueros aguantan Porque van de dos en dos Acordaros que Hacen más daño Cuando van juntos Tengo 700 Vamos a sacar Un piquerito más Buah Vale Empezamos mal Buah 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 Tu aldeano Tienes que andar Tío Venga Lo tengo bastante mal No te creas Venga Vale Hemos limpiado esta zona Vamos a sacar un saletero Nuevo Tiene buena pinta Hola No paran de venir Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí Hasta luego Hasta luego Vamos a ir a saco Si no Lo tenemos fatal 59 59 59 Vamos a tomar esta ciudad El arquero Cuervo a cuervo Si, si, si Me doy cuenta Y da un poco de miedo Pero bueno Vamos a sacar otro piquero Porque esto está A ver Cuantos aldeanos Tío Buah Es que esta misión Está chunga Tengo que estar a mil cosas Adiós El caballo Por eso te atacan ellos También Lo sé Lo sé Estoy en la mierda Ah Las unidades No tienen el mismo alcance Bueno Aunque mueran Da igual Ay Que aparece ahora No puede atacar ¿O qué? Ay No puede atacar A distancia Cuando llueve ¿O qué pasa aquí? Vale Uno más Que se va Para adentro Venga Vamos allá Tampoco es chunga El tema Debería haber curado Bueno Vamos a hacer piqueros Para matar a los caballos Que vengan Y ya está Madre mía La que se está liando Tío Vienen más Mierda El comandante Tío Buah Buah Hay que recluirse Tío Huir Da igual Aunque muera Tío Yo que sé No lo mato Tío Buah Estoy en la mierda ¿Y este aldeano O qué? Tío Tendrás que ir a pata Creo Tú tira para adentro Ya Me quedan dos Buah Tira para adentro Hay que ir huyendo Madre mía No quiero ser laborero Pero te vas al piso Me voy Me voy a la mierda Me voy a la mierda Amigos Amigos Adiós ¿Qué hace? ¡Para! ¡Ja, ja, ja! ¡Corre, corre! Dios Voy a palmar No, aldeanos No Hola Buah Hasta Estás matando Tío Madre mía Qué tensión Aunque muera Le queda poca vida Así que Vale 11 Claro Es que no tiene vida Vale Vamos allá Vale 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 Hemos reforzado esta zona Perfecto Vale Cuánta vida No sé si es un saletero Un caballero Un piquero Un piquero Me iría bien Porque vienen caballos Por abajo Vale Tú Ya te puedes guardar Nos queda uno Tío Un soldado Y huir No sé si pueden llegar Madre mía Que se lía Que se lía Que vienen Que vienen Madre mía Qué tensión Lo estoy pasando rápido Para que Carromato Vete de aquí Y deja al último aldeano Vale Y ahora hay que huir Pero vamos Vamos a hacer una curativa Para curar a este Toma ya Vale Es que yo creo que lo mejor es Huyir de aquí Hacer así un plan Malévolo Y aquí sacarse a heteros O sea Vamos a meternos aquí A la fortaleza Eso sería un gran plan Vale ¿Cómo hay que huir? Madre mía Qué tensión Tío Vale Vale El aldeano ya está Vale Hay que salvar A la reina Candemor Pon a Mercia A salvo Vale Hemos salvado Todos los aldeanos De la ciudad Quiero más saeteros ¡Protegé a la reina! Buah Estoy haciendo aquí un fortín Que lo flipas El carromato este Es lo que me permitirá Vamos a quedarnos defendiendo ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre por Dios! ¡Corre! ¡Corre! Y ya está Hemos huido ¡Guau! ¡Qué tensión! Son los tres comandantes Del ejército enemigo Sigrid Hasta luego ¡Guau! Me ha costado Este tipo de misión Me ha gustado Pero ¡Guau! Tenemos que destruir Al guantelete Ah mira ¿Ves? Y ahora vamos a ir a hablar Con otros ejércitos Ok Esto es lo que acabaría El primer acto ¿No? Supongo Supongo que sí ¡El perrete! Que salga la batalla Por favor Y que su ataque sea Comer un hueso ¡Oh! Carne fresca ¡Uh! El modo de juego arcade Ok Bueno pues hemos acabado ¿Ves? El acto 2 El primer acto ¿Vale? Para que sepáis Un Uno, dos Son cuatro misiones Por acto Parece Son estas cuatro Solo Este es el prólogo Y continúa por el bosque Y tendremos que ir A visitar Supongo que Una zona de por aquí Pero bueno Lo dejamos por aquí Se ha desbloqueado En el modo arcade Que podría mirar Lo que es En un momento En el modo arcade Arcade Elige un comandante Y ve en busca De un arma misteriosa ¿Qué? O sea Es con un comandante El que desbloquees Siguiente Oh no Vale El modo arcade Parece que son Como misiones Con mapas Más grandes Veo un poquito Oh que guapo ¿Vale? Y Tienes que ir avanzando Para encontrar Cosas Especiales Parece ¿No? Misión No se que Salir Si Vale Y parece que El modo arcade Este Continúa el partido A abandonar Tienes como que Destruir Son Cinco mapas Por comandante Entonces llevando Un comandante Tienes que destruir A más gente Entonces te lo tienes Que pasar Con cada Comandante Y sacarte Las estrellas De eso De esto Y supongo Desbloquearás Cosas Bueno está guapo Está bien Nada más gente No vemos en el siguiente Directo Que será ya La semana que viene Que supongo que Será de Wargroove O Doomgrid O lo que sea Seguidme en Twitter Seguidme en Youtube Seguidme por Donde queráis Nada más Hasta luego Perrete importantes Admini Para